Sabemos bien lo que antes de esto pasamos Y miramos al pasado, el presente lo completamos Vamos, me di la magnitud de mis teamos Y me di a entender que lo hago, con más de 21 gramos Damos, gracias a lo que un día nos trajo Desde abajo puse piedras, nos ha costado trabajo Mi mente está enfocada, ya no es un relajo El corazón está seguro, no necesita tajos Las jornadas con carizas en tu piel Formando esculturas, golpeando algún cincel Se hace llamar, Ronaldo Daniel El artista que tu lienzo usó como un papel Estoy seguro que afuera, hay muchas probabilidades Ya que amar no es una de sus habilidades Sino algo natural, otra de sus cualidades Es el tiempo, de él no hay necesidades Compartamos todo, no quiero llegar tarde Te tocaré tu puerta para ver amanecer Compartamos todo, no quiero llegar tarde Te tocaré tu puerta para ver amanecer Sabemos bien lo que de esto puede pasar Si miramos al futuro hay tantas cosas que lograr Hay mucho que platicar, miles de fotos que tomar No me sueltes del brazo, vamos pa'l mismo lugar Oye amore, te doy mis amores Sabes que no mueren de colores y sabores Es el mundo donde existes, no hay dolores ni rencores No sé qué es lo que prefieres Las mejores situaciones es cuando no estás triste Diste en el blanco al amar con tal magnitud Puedo decir que es infinito al no tener longitud Al corazón no se le manda ni manda solicitud Le cuesta esperar, por eso vive en plenitud Solo fluye, a veces huye Cuando siente peligro te construye mil historias Que van dentro de un libro, tú no huyas por favor Que por todos los siglos vivirá todo este amor Y quiero que contigo Compartamos todo, no quiero llegar tarde Tocare tu puerta para ver amanecer Compartamos todo, no quiero llegar tarde Tocare tu puerta para ver amanecer Compartamos todo, no quiero llegar tarde Tocare tu puerta para ver amanecer Compartamos todo, no quiero llegar tarde Tocare tu puerta para ver amanecer Desde el primer momento encajaron nuestras pesas Funcionaron los engranes, listo el rompecabezas Jóvenes tímidos, ampliando mímica con el corazón Creo que ahí tuvimos química, no es típica la forma fue demasiado distinta De como nos cruzamos al vernos siempre se pintan Demasiados sueños que se toman de la mano Los tuyos y los míos no es demasiado temprano Estamos a la hora exacta En el preciso lugar, es ahora lo que importa Uno al lado del otro para nunca hacernos falta Si hay alguna hebra, simplemente se corta Prepara las maletas, llénalas de sueños Procura que estos no sean tan pequeños Al fin y al cabo sabemos ponerle empeño Solo no muevas el trazo, me fascina ese diseño No me gusta la química, pero tú y yo tenemos El amor no tiene leyes y nosotros nos tenemos No me gusta la química, pero tú y yo tenemos El amor no tiene leyes y nosotros nos tenemos Estaba merodeando justo estaba pensando En como el barco sabemos llevarle el mando Nuestras emociones son la tripulación El mapa y la brújula están en el corazón Tú diseñas y yo escribo, no importa donde sea Primero lo pensamos, después esto se emplea Lo que quiero llegar es solamente pa' que veas Que nuestra relación no es solamente una idea Es algo que quiso fluir, simplemente se dio Somos un plan que no planeamos, pero funcionó Sabes lo que quiero, la canción no mintió Sigo llevando flores hasta el día de hoy Prepara las maletas, llénalas de metas Procura que esta siempre esté completa Al fin y al cabo ya sabemos la receta Una cucharada de amor de nuestro planeta No me gusta la química, pero tú y yo tenemos El amor no tiene leyes y nosotros nos tenemos No me gusta la química, pero tú y yo tenemos El amor no tiene leyes y nosotros nos tenemos No me gusta la química, pero tú y yo tenemos ¿Cuál es el sentido que le damos a esto? Si me entrego totalmente, no solo me presto Somos sonrisas, lágrimas resto Tiene toda mi fe, por ella todo puesto Y aún teniendo nada, perdiendo incluso el alma Estaría seguro de vivir entre tus palmas En tus amaneceres, en tus anocheceres En todas tus facetas, porque me brindas calma Como apreciar la luna en mitades y cuartos No solo completa, también roja, te hay bardo De sentir esto siempre, porque no quiero en ratos El amor de otros, es solo un garabato Somos líneas firmes, ondas y no rectas En un plano cartesiano, donde siempre se interceptan Con todos tus defectos, eres perfecta Sin tu sonrisa, la mía estará incompleta Sin tu sonrisa, la mía estará incompleta Sin tu sonrisa, la mía estará incompleta Los dos juntos balancemos el brillo Cada quien le da el mejor sentido Cuando esto es verdadero, es mucho más sencillo Seguir el camino que nos da cada latido Los dos juntos balancemos el brillo Cada quien le da el mejor sentido Cuando esto es verdadero, es mucho más sencillo Seguir el camino que nos da cada latido ¿Cuál es el sentido que tú me das a mí? Porque yo soy muy bien el que yo te doy a ti Creo que ya nos conocemos suficiente Para saber si queremos estar juntos Y de una vez decidir Veme a los ojos, estoy hablando en serio Porque no quiero ver este amor en un cementerio Cambiemos a mono, no quiero estar en estéreo En un solo canal, siempre y cuando con criterio Yo me siento afortunado de estar en tu única vida Que se tiene y decirte con música Que me encanta la idea de hacerme viejo contigo Que si eso no pasa, será el peor castigo Es solo momentáneo, lo veo como una prueba Eso de discutir solamente nos renueva Nos unimos más, el alma se eleva Nos levantamos juntos, aquí nadie se queda Nos levantamos juntos, aquí nadie se queda Nos levantamos juntos, aquí nadie se queda Los dos juntos balancemos el brillo Cada quien le da el mejor sentido Cuando esto es verdadero, es mucho más sencillo Seguir el camino que nos da cada latido Los dos juntos balancemos el brillo Cada quien le da el mejor sentido Cuando esto es verdadero, es mucho más sencillo Seguir el camino que nos da cada latido Los dos juntos balancemos el brillo Ya no resisto, es demasiado evidente Tu boca habla, pero tus ojos mienten Dime si mis palabras ya no son suficientes Dime si tus latidos ya no son tan potentes Daría cada uno de los míos por tu vida Haría todo aquello lo que el corazón me pida Para ver tu sonrisa y aunque la veas perdida La sigo buscando solo por ti querida La vida pone pruebas y esta vez a cada uno Nos puso una distinta en el momento oportuno Te brindo de mi fuerza mientras llega mi turno Que te quiero hasta el mañana conmigo en el desayuno Quiero que me escuches porque si es posible Escribiré todos los días para que sean visibles Cada uno de mis actos estos serán flexibles Comprendo que todo esto te ponga sensible No sabemos todavía lo que el tiempo nos dará Pero lo que tenemos sabremos utilizar Y todo lo que hagamos que sea puro y de verdad Deberías estar molesta, verme con otra mirada Seguir golpeando mi pecho pues te siento delicada Sé que no puedes hacer como que aquí no pasa nada Y no te pido que lo hagas No te dejes cosas guardadas Grita, llora, pregúntame tus dudas Cuando te sientas mal seré el primero que acuda A veces un abrazo será de gran ayuda Si sientes las palabras, no te quedes muda Abrí mis ojos y vi cosas reales Y si valías todo, hoy más de eso vales Almas gemelas distintas pero iguales No somos necesarios pero sí fundamentales En las buenas y en las malas nos prometimos eso Hoy las peores están de regreso Siempre cerramos, trato con un beso Sé que nosotros podemos contra cualquier peso No sabemos todavía lo que el tiempo nos dará Pero lo que tenemos sabremos utilizar Y todo lo que hagamos que sea puro y de verdad Que sea puro y de verdad No sabemos todavía lo que el tiempo nos dará Pero lo que tenemos sabremos utilizar Y todo lo que hagamos que sea puro y de verdad Que sea puro y de verdad No sabemos todavía lo que el tiempo nos dará Pero lo que tenemos sabremos utilizar Y todo lo que hagamos que sea puro y de verdad Que sea puro y de verdad No sabemos todavía lo que el tiempo nos dará Pero lo que tenemos sabremos utilizar Y todo lo que hagamos que sea puro y de verdad Que sea puro y de verdad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.